Hola. ¿Cómo andás? Daniel, estoy por acá. Estaba justo escuchando. Aquel recién me envió respuesta. Perfecto, Rubén. Los dejé de esperar un poquito, disculpas. No pasa nada. El programa en vivo se desfasa. Lo estaba leyéndole a la gente acá tu trabajo. Primero, preguntarte, sociólogo, ¿estás integrado también a la Universidad de la República? Sí, en este momento soy docente de Facultad de Ciencias Sociales, ¿sí? De la UDELAR. Estuve en varios proyectos en años anteriores y ahora, bueno, entré en dos proyectos de SESIC. Uno es sobre política alimentaria y el otro es sobre economías alternativas. Y bueno, ahí tengo por lo menos por dos años para estar en investigación. Y en realidad en estos temas de forestación vengo inicialmente desde la Casa Bertolbrecht. Después que hicimos la primera investigación y después quedamos trabajando en el tema. Que bueno, ahora se articula un poco con estos proyectos. Si bien no están centrados en la forestación, como te decía recién los temas, pero seguimos investigando. Un poco desde dentro de la universidad y otro poco de manera honoraria, digamos, independiente. Con un montón de compañeros también del área económica y de la antropología. Bueno, gente que nos hemos encontrado en el camino, en estas andanzas académicas y de activismo también, digamos. Me parece bien. Poder pensar. Me parece muy bien. Siempre es bueno el aporte de pensamiento, de actividad y sobre todo de vocación y pasión por lo que uno hace. Y eso le aporta mucho a un país, a una democracia, tener distintos puntos de vista sobre estos temas. Así que te vamos a ir consultando varias veces. Buenísimo. A este tema es muy importante. Y está bueno escuchar. Si acá yo lo digo, capaz que me cobran derecho de autor. Pues yo iba a decir si escuchamos todas las voces. Pero todas las voces. No, no es propaganda. Daniel, tú decís que evidentemente hay cifras que no son reales. Porque viste que esta empresa dice UPM, por ejemplo, ¿no? Bueno, el gobierno anterior incluso decía que... Yo recuerdo que el gobierno anterior, con bombos y platillos, decía que se iba a producir una gran tasa de empleo en el país. Se decía que produciría 8.000 puestos de trabajo. Monte del Plata llegó a decir que generó 6.000 puestos de trabajo. Hoy escuchamos de boca de políticos, decís tú, y empresarios que UPM 2 generará 8.000 puestos de trabajo. Estas no son palabras mías. Son palabras precisamente de Daniel Pena, el sociólogo. En verde... Bueno, y después tú dejas un esquema, ¿no? Una gráfica. Yo acá no tengo ahora la facilidad de verla. Pero tampoco los oyentes, ¿no? Si fuera a televisión estaría bueno. Pero, ¿qué opinión tenés al respecto de esto? Digo, ¿qué mediciones tenés, no? ¿Cuál es la realidad? O sea, de lo que se puede emplear cuando hay un emprendimiento de estas características. Ahí es bueno tener en cuenta dos o tres cosas. Yo le podríamos llamar, y esto obviamente que es discutible, pero que está la cadena forestal, digamos, que está netamente centrada en la celulosa, o sea, el 80% de la producción forestal, digamos, de plantaciones de monocultivos de eucaliptos y, bueno, de pino, pero el grueso de ese eucaliptos para celulosa, el 80%, nuestra cadena forestal está centrada en eso, no está centrada en la producción de madera ni en la carpintería. Bueno, viene funcionando, digamos, con mucho impulso desde el 87, que salió la ley que lo impulsa, que le da un montón de subsidios, y en realidad viene, de alguna manera, con el acuerdo de todos los partidos, digamos, que tienen representación en el Parlamento, la política comenzó con el gobierno colorado, después se profundizó con el gobierno blanco, en la era progresista, llamémosle, los 15 años de progresismo, eso se profundizó también, no nos olvidemos que Botnia OPM fue negociada por Valle, pero firmada unos pocos días antes de que comenzara Tabaré. Luego, durante el periodo de Mujica, se instala Montes del Plata, el segundo periodo de Tabaré Vázquez, se negocia UPM2, y ahora la calle POU es quien está llevando adelante las medidas para que UPM2 funcione. O sea que, de alguna manera, y esto hablan muchos autores de Latinoamérica, hay un consenso en este modelo de producción basado en las materias primas, en los commodities, se llama el consenso de los commodities. Ese tema que tú decís es muy importante porque en esa gráfica, en el tiempo, vemos que hubo un consenso, incluso a nivel de la clase política uruguaya, sobre todo con representación parlamentaria, y hay distintos momentos y etapas en todo esto que hasta sería bueno para un programa en especial. Te corté un poquito porque está también con nosotros Pablo Díaz, logramos conexión con él. Perfecto. Estaría bueno darle participación. Está, ¿tres? Los tres estamos, sí, claro. Sí, pero ellos son solamente los que nos van a entrevistar. Pero los que nos van a aportar conocimiento son ellos dos. Es así. Pablo, ¿estás por ahí? Estoy por acá, buenos días, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, un gusto. Mirá, primero para que la gente tome conocimiento, porque lo más probable que Dios mediante, después podamos consultarlos en varias oportunidades, y también se conviertan como, como tenemos afortunadamente un montón de columnistas, especialistas, académicos, gente vinculada a los partidos políticos, tener buena información y buenos puntos de vista. Y estaría bueno que te conozcan. ¿Sos doctor en ciencias políticas, catedrático, digo docente, docente en la Facultad de Agronomía, si no me equivoco? No, en el Centro Regional del Noreste, que es una de las zonas descentralizadas de la Universidad de la República. Estoy aquí ahora en este momento en Curtina, departamento de Tacuarembó. Exacto, en Tacuarembó. Perfecto, perfecto, Daniel. Pablo, ya se me empiezan a mezclar los nombres. Es un poco la edad. Pablo, ¿qué opinión te merece esto que está comentando Daniel? Viste que hay un proyecto que, de algún modo, consenso de la clase política uruguaya, tuvo distintas etapas, y además hay una versión, que estos megaemprendimientos que primarizan la cadena económica, yo el otro día lo conversaba con el doctor Escos, quien integra INEA y es director del tema vinculado del Departamento de Producción Forestal. Me decía un detalle muy importante y un concepto importante, que la cadena de producción forestal en Uruguay, si bien existe, es una cadena incompleta, por lo que está diciendo Daniel, porque no apunta a terminar como una cadena de producción ya con valor agregado, de industrialización de la madera, llámese, yo qué sé, carpintería, mueblería, y un montón de cosas. Incluso él me hablaba de componentes químicos que se pueden ir realizando con la madera y transformaciones de la madera. Bueno, eso está muy en el debe, estamos en una etapa de primarización a través de la producción de celulosa y de los comoditis. Eso para ti, que no sé cuál se atrae aparejadas eso. Si eso sí, ¿no? Sí, en eso me parece que Roberto Escos, que es colega también de acá, de esta región, me parece que tiene el planteo básicamente de lo que era Tacuarembú y Rivera en los 80, en los 90, ¿verdad? Es decir, avanzar con la industria de conversión mecánica, la madera de calidad, lo que fue Grupanel, que empleó a más de 400 trabajadores, después cerró. Ese debate me parece que el país ya lo dio y optó el país por el modelo celulósico. Entonces ahora me parece que lo que están realmente decidiendo es qué lugar le van a dar a la industria maderera, digamos, de fabricación de tabla, de chapados, de acerrío, vamos a decir, a la madera de calidad del pino, que era la vocación original de esta zona. Tacuarembú y Rivera tiene pino, digamos, justamente por eso, porque la idea era generar valor agregado y no hacer una uniformización del monocultivo para celulosa y para la producción celulosa en zona franca. Y obviamente que esto, en un momento de crisis, como la que empieza en el Uruguay, hace unos añitos atrás, tres o cuatro años atrás, Astori le decía una desaceleración y continuada con la pandemia, es un momento ideal para que UPM, por ejemplo, pida todas las condiciones para instalarse. Es decir, es como que el gobierno está tan débil, perdón, 50.000 puestos de trabajo que se perdieron con la desaceleración, que le tuvo que dar todas las condiciones y aportar más de 4.000 millones de dólares desde Plata del Estado para que UPM2 se instale, pero bueno, alejándose de Gualeguaychú, que es la zona conflictiva, disponiendo de la gestión de todo un embalse solo para esa empresa, desconociendo toda la vida que hay en torno a ese embalse y al río Negro, ¿verdad? Sí. Bueno, exonerando cantidad de actividades económicas. Esto lo planteamos el otro día a partir de un cálculo que hace el economista William Joay, que va a estar en las próximas mesas del debate del MOUS, y William hace un cálculo de cuánto le cuesta al Estado generar un puesto de trabajo para UPM2, todo lo que conforma, ¿no? El tren, las rutas, los puentes, bueno, eso antes de la ampliación de la Ruta 5 le daba esos 4.000 millones de dólares en total, y hace la división por los puestos de trabajo prometidos, y fíjate, Rubén, al Uruguay, a nosotros, a tus hijos, a nuestros nietos, le va a salir 1.156.000 dólares cada puesto de trabajo de UPM2, asociado a la infraestructura de UPM2. Eso antes de hacer una ruta 5, que por un contrato crema ahora es más, pero está. Sí, sí, sí. Entonces, eso se debatió, no, te agarraron con condiciones muy frágiles, te dijeron, mirá, yo me pongo la planta más grande de la región acá, pero dame todas las condiciones, pagame el flete, mirá que yo estoy pagando mucha plata para llevar los troncos de acá, de Tacuarembó, o de Cerro Largo, hasta el río Uruguay. A mí me sirve más el río Uruguay, pero tengo que cualquier bicho al lado. Entonces, pagame el flete y yo me mudo. Claro. ¿Verdad? Y bueno, el pueblo uruguayo, por acción, o por omisión, lo permite, ¿verdad? Por más que, como dijo Daniel exactamente, los contratos, tanto con Monte de Plata como con UPM2, se firmaron de espaldas a la soberanía del pueblo. Te iba a decir eso, Pablo, disculpad que te interrumpo un poquito, pero, ¿qué sucede? Por un lado, gran cantidad del pueblo uruguayo no conoce estos temas, no lo sabe, y no se les informó adecuadamente, y como bien decís tú, fue un contrato que hasta incluso la oposición, y recuerdo que el actual presidente de la República, eso lo manifestaba en el Parlamento, se estaba firmando de espaldas al pueblo y a la clase política incluso, ¿no? A los parlamentarios que no accedían a ese contrato. Entonces, ese contrato a puerta cerrada trae aparejadas estas consecuencias que tú decís y esta vulnerabilidad hasta del sistema político uruguayo. Y de la gente tiene que hablar porque no sabemos bien qué pasó. Y yo recuerdo otro episodio que no es nada menor. ¿Se acuerdan de aquellas misiones como JICA y que iban personajes del gobierno a pedirle casi de rodilla que pusieran otra planta celulosa? ¿Se acuerdan? Que fueron a negociar a los países, se cambiaron, fueron a Dinamarca, y que recibíamos noticias de que ellos nos decían que no estaban pensando en Uruguay, que por ahora no, que no había nada, y que el gobierno ya anunciaba que había posibilidades de un contrato nuevo con UPM. Bueno, pasó el tiempo y se hizo ese contrato. ¿Qué quiero decir con esto? También, si vos vas y pedís, y bueno, después atendete las consecuencias porque vos traes de algún modo a esa gente porque le estás pidiendo por favor que vengan a invertir. Y a su vez después se hace un contrato a puerta cerrada. Y eso también genera mucha fragilidad. Como se hizo antes, ¿no? Como se hizo antes también. Como recién lo decía Daniel. Antes también hereda el gobierno de Tabaré Vázquez y hereda también un contrato ya firmado. El tema ahí, Rubén, no es solo la negociación, perdón que te interrumpa, sino que estas empresas, en especial UPM y Montes del Plata, que son dueños de importantes porciones, casi el 50% de las tierras, las controlan ellos. Estamos hablando de mucha tierra, ¿no? O sea, el día de hoy en Uruguay un millón doscientas mil hectáreas están afectadas por forestación, o sea, están forestadas. Es muchísima tierra. Si lo comparamos, por ejemplo, con cuánta tierra se planta de trigo, de papa, de hortaliza, o de cítrico, de alimentos, bueno, digamos, podríamos hacer proporciones si quieren en otro programa y es realmente irrisorio. Pero pensando en esta cuestión de las negociaciones, estas empresas nunca pararon ni paran de forestar más allá de lo que necesitan. La planta de Montes del Plata y la planta de UPM necesitan más o menos doscientas mil hectáreas para estar en funcionamiento. Porque cosechan alrededor de dieciocho, diecinueve mil hectáreas por año es lo que consumen de madera. Entonces, como el ciclo es de diez años, necesitan doscientas mil hectáreas. Sin embargo, no paran de plantar y nunca pararon de plantar. Entonces, su medida de presión que fue la que hicieron con UPM 12 es plantar, 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 y una vez que ya tienen el 60, 70% de lo que necesitan, ir al gobierno y decirle, yo ya tengo las hectáreas plantadas, ya tengo los árboles ahí, vos elegís, o los sacás como tronco o los sacás como células. Y con el discurso de que eso genera valor agregado, que el país ni siquiera lo ve porque está en zona franca, por lo tanto, no están pagando impuestos. Por ejemplo, entre Montes del Plata y UPM les estamos subvencionando con 155 millones de dólares por año, mínimo. Eso es solo el cálculo que hicimos del IRAE. O sea, es realmente irrisorio. Entonces, la medida, no es solo que el gobierno está realmente en condiciones críticas para negociar, sino que las empresas avanzan muy rápido y muy fuerte y lo siguen haciendo. El discurso de los ingenieros de ambas plantas es que hay capacidad para por lo menos cinco plantas y vamos dos y una tercera que viene en camino, una cuarta que se rumorea en la zona de la Laguna Merín, en la desembocadura del Cebollatí, que se está rumoreando y que se han visto algunos movimientos y se sabe que podemos ir a hacer una quinta. Entonces, eso es un poco el interés o la presión que están generando estas empresas. Y lo que yo planteaba ahí en el artículo este que vos estabas comentando, que en realidad más que un artículo fue un comentario a partir de investigaciones, digamos, y lo publiqué en las redes y circuló, es que pese a que han avanzado, han duplicado el área forestada, los puestos de trabajo permanecen igual. Es decir, estas empresas cada vez ocupan más tierra, donde antes habían otras personas trabajando en otras cosas, ganadería o agricultura, principalmente ganadería, pero también agricultura, esa gente se va, se desplaza, se tiene que ir de ese lugar porque lo compró el área forestal y sin embargo no generan nuevos puestos de trabajo. O sea, duplican lo que muestra ahí en esa gráfica, que son datos oficiales del Estado, yo no inventé ningún dato, simplemente los datos del Megapi, los datos del INE y del BPS, en 15 años, en estos últimos 13 años, 2006 hasta ahora, 2019, 2020, duplicaron el área forestada, pero sin embargo los puestos de trabajo se mantienen igual, más o menos en unos 19.000, 20.000, de los cuales el 40% son trabajadores en negro, ¿no? Aclaremos también las condiciones en las que están. ¿Cuánto? 44% es en el 2019. Es un disparate. Para la fase silvícola, ¿no? O 38% si miramos toda la cadena porque en la fase industrial hay bastante menos trabajadores en negro. Pero la fase, digamos, como de la forestación en sí es un montón. Un montón. Entonces eso es fuerte porque estamos diciendo que están avanzando sobre tierra pero no están generando trabajo. Entonces, o sea, trabajo nuevo, mantienen el mismo trabajo y eso tiene que ver también con la dinámica de la forestación. En la forestación hay trabajo durante un año, un año y medio cuando se hace la plantación que se da vuelta a la tierra, que se echan una serie de agrotóxicos para, no sé, herbicidas, hormidicidas, fertilizantes, bueno, todo eso. Ese trabajo inicial que es muy poco trabajo además y son cuadrillas en general que circulan por todo el país, contratadas por grandes empresas, no son cuadrillas locales. Empleo zafrales. Y después de ese año, zafrales además, y son golondrinas, digamos, circulan por todo el país, o sea que no cualquier persona puede trabajar en eso, en general son varones que no tienen arraigo en ningún lugar o que su familia la tienen que dejar por meses mientras van a hacer la siembra anagulada. Y lo mismo la cosecha, que es ocho años después, o sea que durante ocho años del ciclo no hay absolutamente nada para hacer, solo cuidar los árboles, que hay un cuidador cada tres mil, cuatro mil hectáreas para que no haya un incendio. Entonces, eso muestra que por más que nosotros sigamos plantando árboles, no se van a generar nuevos trabajos. Y eso es una de las grandes mentiras, digámoslo, los grandes mitos que estas empresas y los políticos que sostienen el discurso de las empresas vienen diciendo, se van a generar tantos miles puestos de trabajo, tantos miles puestos de trabajo, y esto genera oportunidades en el interior. Bueno, muéstrennos un pueblo rodeado por forestación que haya mejorado. Muéstrennos una estadística oficial del Estado que muestre que en el tiempo aumentaron los puestos de trabajo. No pueden hacerlo. Siempre hablan de los puestos de trabajo en un año en concreto, pero nunca de la evolución en el tiempo. Porque si lo hacen, demuestran que no es real. Además, otro tema, además de todo que estás diciendo es sumamente importante y son datos rígidos, si dirían estadísticas, porque es así. La ecuación siempre es la misma. Tú acá das los datos de que hay un millón doscientos sesenta mil hectáreas ya cultivadas este monocultivo forestal, el 80% utilizado para celulosa. Estos son datos del 2019 por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y ahí, bueno, eso, que los puestos de trabajo no aumentan y no hay economía, se dice en ciencia económica, no hay economía que prospere. País que se desarrolle si se va a dedicar a la producción primaria, a la primarización de la producción. Si nos vamos a quedar solo con... Y en este caso, además, un país que se da lujo a la miseria para mí, porque estás financiando, subsidiando megaempresas multimillonarias, como tú decías, exonerándola de impuestos, como el IRAE, de 165, quizás más, millones de dólares por año, ¿no? Y, por otro lado, esa inversión que el Estado, todos nosotros tenemos que hacer con más de 4 mil millones de dólares por el tren, toda la infraestructura para el tren, todos los aledaños de esa infraestructura, más el impacto ambiental, más el impacto social de gente que se desarraiga de la zona, pues se tienen que ir, porque si vos empezás a invadir con ese monocultivo 1 millón 260 mil hectáreas, ¿a cuánto equivale la superficie del país eso ya? Bueno, la superficie del país son 16 millones de hectáreas, este proyecto de ley que presenta Rafael Menéndez de Gabildo Abierto plantea ponerle un límite hasta que llegue de este millón casi 200 hasta 1 millón 600, o sea que llega hasta el 10% de la superficie productiva nacional. Ahora, el problema también es... ¿Está legislándose eso en un hecho consumado ya? Exactamente, exactamente, y además la Sociedad de Productores Forestales ha dicho en las concurrencias a la Comisión de Ganadería del Senado que ni el más optimista de los forestales piensa que van a superar el millón 600 mil hectáreas de aquí a 10, 15, 20 años, ¿no? Ahora, nosotros vemos las noticias como la de la semana pasada que viene un fondo de inversión norteamericano y le compra, así como quien compra una caja de cigarrillos en la esquina, este, 35 mil hectáreas a otro fondo de inversión norteamericano por 120 millones de dólares, en plena supuesta desaceleración pandemia, ¿no? Supuesta crisis para nosotros, se expande todavía más esta especulación financiera sobre la tierra y los montes, ¿no? Entonces, ¿qué límite tiene eso? ¿Qué control tiene la sociedad de productores forestales de que vayan más allá del millón 600 mil o que se puedan llegar a plantar hasta 4 millones 200 mil hectáreas? Eso, no sé si se llegará a plantar, pero los suelos de prioridad forestal ocupan prácticamente una cuarta parte de la superficie productiva. Y esos suelos no son, como se dice muchas veces, desde el punto de vista agronómico, solamente aptos para forestación. No, eso es falso. Porque esos suelos tienen 400 años de ganadería encima. Por eso, lo que no se contabiliza es la supresión del empleo que están haciendo en la ganadería familiar. Claro. Están suprimiendo puestos de trabajos no asalariados, porque son trabajos independientes, que se realizan con mano de obra familiar, y son los que viven en la campaña. Exacto. Por eso, el otro día, en el debate, un demógrafo y el representante de las multinacionales no querían discutir el tema del desarraigo del medio rural disperso. Querían llevar la discusión a una cuestión más general. Si había pueblitos que habían crecido porque están cerca de la actividad forestal. Querían decir que ya no valía la pena discutir en el siglo XXI que haya gente viviendo en el campo. Claro, si hay gente viviendo en el campo no lo puedo disponer a mi antojo, ¿verdad? Con el uso y el abuso. Y son totalmente insuficientes los paliativos de dejar que algunos apicultores pongan unos cajones en los montes o de arrendarle pedazos de establecimiento a algunos productores para que planten con el mismo paquete tecnológico que el establecimiento completamente forestado dentro de un campo que es ganadero o que tiene otra actividad y totalmente insuficientes los pastoreantes digamos que tienen dentro de los campos porque los mismos socios que arriendan o hacen medianerías con Montes del Plata o con UPM tienen la prioridad a la hora de tomar pastoreo. Claro. promueven la actividad rentística del productor y además le ofrecen una ganadería en pésimas condiciones pero solo a los que son grandes o a los que tienen más rodeo para no firmar 100 contratos con 100 productores chicos. Sí, sí. Induce a la mayor rentabilidad de la tierra que tienen y bueno las arriendan hacen eso. Y usando como de escudo humano al productor porque esto no es que lo inventó UPM en Ecuador por ejemplo ¿sabes quiénes son los que plantan la palma africana? La palma de aceite los campesinos. Seguro. Seguro. Los que tienen hasta 50 hectáreas claro que el sector lo dominan los grandes pero usan de escudo humano al campesino que deforesta la selva virgen y que aplica un paquete tecnológico digamos bastante cuestionado por sus consecuencias ambientales y precarizando el empleo. Entonces es lógico eso es el escudo humano del agronegocio. Ah, como los campesinos lo hacen la sociedad no lo cuestiona. Bueno, como los ganaderos familiares le alquilan un pedazo de campo a UPM la sociedad no puede cuestionar a UPM porque UPM los ayuda ¿no? Y quién rompe el campo natural quién rompe ese campo virgen que es nuestro Amazonas es la comunidad vegetal biodiversa que nos da la posibilidad de pensar una economía propia en materia de carne en materia de valor agregado de la carne y de la lana y bueno el que lo rompe digamos está rompiendo una acumulación histórica que tenemos ahí una riqueza histórica acumulada y que la ganadería no la ha destruido a esa riqueza tampoco ha socializado la riqueza la ganadería pero la ganadería familiar no es la ganadería lucrativa no es la ganadería empresarial entonces eso hay que explicarlo al montevideano porque no sabe lo que es un productor de terneros vamos a decir sí que además tiene que ver con lo que está diciendo que es muy importante Pablo tiene que ver con el arraigo de generaciones familiares ahí con un modo de vida un estilo afincados al lugar a la geografía al paisaje y por otro lado hay un atentado violento a la soberanía natural la sustentabilidad natural como tú decís estamos hablando de siglos de un desarrollo ahí de lo vegetal de la vegetación de las serranías de un montón de cosas de aguadas de la producción de agua exactamente el activo que implica la producción de agua dulce que está en los suelos de prioridad forestal también es algo que nosotros se lo estamos regalando a UPM a estas empresas fíjate que crear un puesto de un productor familiar al Instituto Nacional de Colonización que hace 70 años que lo hace le cuesta 150 mil dólares un puesto de trabajo y esto con los datos oficiales del censo del instituto del año 2005 que es el último que hay entonces si le vas de 7 veces menos a la sociedad uruguaya radicar a una familia para que trabaje en el medio rural que lo que está gastando en UPM creo que hay algo que no nos hemos enterado Daniel, Pablo yo les hago esta pregunta pero quizá no para responderla ahora quizá si a ustedes les parece bien volver a tratar estos temas con ustedes porque me parece que es de muchísima importancia seguro nos está escuchando el ingeniero doctor Roberto Escos también sería importante esto traerlo acá al programa también a modo de una mesa de debate así ahora como una especie de foro por Zoom porque son temas que hacen al país que hacen al futuro de las nuevas generaciones y yo les hago esta pregunta que me parece que puede ser un próximo tema y cómo visualizan ustedes que se podría recomponer esta situación colaborando con las grandes cadenas de producción económica que tiene lo agropecuario en nuestro país es decir la cadena cárnica la cadena arrocera la cadena agropecuaria directamente la producción de alimentos con la cadena forestal y que sean amigas digamos para hablarlo bien gráficamente y no que hace un avasallamiento un condicionamiento total y una suerte de colonización de nuestra gente y de nuestro país a través de estas mega empresas que negocian espalda que como ustedes dicen después se extienden parasitariamente con monocultivos tan extensivos de millones de hectáreas y bueno después te condicionan te dicen bueno ahora que haces sacarlo como decía Daniel nos sacan los árboles o hacemos celulosa son temáticas el primer paso ahí me parece Rubén el primer paso es que hay que separar a la industria de la madera de la industria de la celulosa bueno si siguen aplicando el mismo paquete tecnológico si siguen beneficiándose de los mismos descuentos si siguen digamos expandiendo los monocultivos si siguen sin hacer silvopastoreos reales que les sirva realmente a un productor que diversifica estamos hablando de una cosa que nunca va a existir porque a muchas industrias de la madera les conviene aprovechar las condiciones que la celulosa les consigue porque es el peso pesado el cinturón negro en esto es la celulosa claro entonces si no rompemos esa alianza entre la madera y la celulosa no tiene sentido me parece la pregunta vos sabés que ahí pero ahí estás coincidiendo con planteos que hace SCOS y plantea eso que hay que ir a esa cadena esa cadena económica de producción forestal completa ahora está incompleta porque como tú decís está hegemónica la celulosa es el cinturón negro es el séptimo dan el décimo dan es que no le gana a nadie pero pero habría que lograr ¿no? una combinación un equilibrio si queremos ser un país soberano porque en definitiva estamos hablando acá está de eso de la soberanía de los recursos naturales la soberanía de la libre disponibilidad de nuestra gente de trabajar de lo que quiera y pero que a su vez también se proteja la propiedad porque sería igual a que nos dijeran a mí mañana mirá viene una mega empresa yo que se telefonía y no sé qué y arriba de tu casa de la tuya de la mía te van a poner bruta antena de estas de celulares y no viste que no se puede por ordenamiento territorial por un montón de cosas no pueden poner en cualquier lado y violar propiedad privada bueno acá es algo parecido haciendo esa analogía ¿no? venimos ponemos todo esto acá ponemos el tren papá ustedes se tienen que ir ¿no? este va la ¿cómo es la la indemnización por expropiación de tierras se van y vos desarraigás ahí cuatro generaciones de familia por eso les digo que me parece que es un tema para seguir conversándolo pero ir ya a detalles ¿no? de pronto un programa dedicado a ese tema perfecto perfecto el desarrollo por ejemplo ¿no? por ejemplo ¿viste? y bueno ¿y qué visión tiene usted? ¿o qué visualizan? ¿cómo se podría hacer para combinar todas esas cadenas productivas? sería sería fabuloso para el país ¿no? gracias a los yo creo que hay que solo para para cerrar Rubén hay que tener un cuidado también con el con el discurso de la de las biorefinerías ¿no? que es un discurso que escuchaba que el otro día Roberto estaba diciendo bueno cuidado porque UPM Montes del Plata bueno estas grandes industrias la celulosa están yendo hacia ahí entonces decir que vamos a generar valor agregado con la biorefinería o la producción de energía en base a la biomasa es seguir dándole espacio a estas mismas empresas digamos que no solo producen celulosas sino que están yendo hacia la industria química de la madera entonces tenemos que tener como mucha cautela con eso porque en definitiva seguimos concentrando en ellos el poder y las respuestas y la riqueza porque básicamente lo que está pasando es que estamos exportando riqueza a través de la zona franca aumentando la desigualdad pero no aparece en nuestros índices porque eso no es medido por la encuesta continuada de hogares porque básicamente la riqueza esa se va a Finlandia o a Suecia en el caso de Estora Enzo que es sueco-finlandesa y Arauco que es chilena entonces ahí también tenemos que tener cuidado que esa cadena de valor que parece que se podría expandir así como una cuestión nacional y generando valor agregado acá y de alguna manera distribuyendo la riqueza puede venir con las mismas cartas digamos Daniel habría que hablar ese tema con cuidado y habría que aplicar políticas con cuidado habría que diversificar esa producción si no atentamos contra lo que son las propias reglas del mercado que es el truce el monopolio y además pensar en el modelo de producción digamos el modo de producción forestal es netamente insustentable o sea genera un desgaste en la fertilidad del suelo que llevó miles de años generar que es irrecuperable y genera un consumo de agua brutal o sea se habla entre el 30 y el 60% de la reducción de los caudales entonces ese daño ambiental que no entra en las ecuaciones porque estas empresas no lo pagan a largo plazo es carísimo y no solo tiene que ver con que si esa madera se usa para cerrío o se usa para celulosa tiene que ver con el daño que produjo en el ambiente y en un territorio que después no va a poder ser recuperado así nomás no es que el día de mañana después que pasaron 40 años de forestación podemos ir ahí y poner vacas y van a se van a alimentar como se alimentan hoy no eso es irreversible entonces también hay un problema claro claro no por eso les decía que un tema a tratar puede ser eso que política agropecuaria de crecimiento de las distintas cadenas para que sean amigables una con otra y no depredar el ambiente si yo te diría más amplia capaz Rubén capaz que pensar en alternativas no lo pienses tanto como políticas públicas o políticas de cadenas sino alternativas porque existen experiencias alternativas por ejemplo el sistema agroforestales pero sabes a que me refiero con políticas públicas que si vos tenés un marco jurídico adecuado se pueden hacer ahora si vos tenés un marco jurídico que eso no lo contempla y no entonces ¿qué pasa? si estoy de acuerdo contigo que después eso tiene que ser respecto a emprendimientos yo qué sé ONG emprendimiento privado empresas comunidades por ejemplo comunidades regionales que plantean pero en el marco jurídico que les permite hacer ahora si vos tenés después una ley como esta que te dice no mira tiene todas las prerrogativas las tiene UPM no podés hacer ni dialogar porque están los señores acá que compraron todo a eso claro yo me refiero a mostrar experiencias alternativas en qué momento hubieron experiencias alternativas que le agregaron valor a la carne a nivel local con apoyo de algunas intendencias departamentales a sistemas agroforestales que no son los mismos que los sistemas silvopastoreos que realmente son amigables con el ambiente pero son agrofloresta no es un monocultivo para un silvopastoreo entonces esas experiencias existen a eso voy porque la política estoy de acuerdo pero nos lleva a otras discusiones que no las vamos a resolver o no vamos a tener tanta incidencia en estos espacios como si lo pueden llegar a tener experiencias concretas que pueden rumbear que pueden orientar referenciar determinada acumulación de fuerzas en otro sentido como la agroecología me parece bien Pablo me parece bien entonces vamos por ese lado vamos por ahí y me estás hablando de descentralizar este tipo de cosas a través de distintas comunidades de distintas intendencias y está bueno está bueno el tema si les parece sin dejar la disputa por el territorio en su conjunto obviamente y por eso yo insisto que todo en definitiva se resume en la voluntad del Estado según el Estado que tengas según qué clase gobernante qué clase política va a tener un Estado diseñado de tal manera o de tal otra pero me parece que todos los puntos se tocan todos se tocan y que la gente reaccione porque si la gente sigue con esa pasividad el Estado sigue de esta forma hay que hablar para conscientizar no hay otra no hay otra bárbaro buenísimo gracias a los dos muchísimas gracias este tema está todo acá y también en la mesa redonda impactos sociales de la forestación en Uruguay me lo pasó Ana Filippini en el Facebook de MOBUS Movimiento por un Uruguay sustentable conversaron con nosotros el doctor Pablo Díaz doctor en ciencias políticas y el sociólogo Daniel Pena ambos universitarios docentes universitarios que están muy integrados muy interesados y veo yo además muy apasionados por estos temas que tienen que ver con las cadenas productivas todas agropecuarias modelos más descentralizados también modelos amigables y modelos sustentables que cuiden nuestros recursos naturales es un tema que venimos hablando siempre con la gente de MOBUS con Ana Filippini con Víctor Baqueta también podemos convocar nuevamente al doctor Daniel Panario para conversar estos temas lo que trató ahí al pasar Daniel el tema de la desertificación de los suelos otra vez este monocultivo de eucaliptus cómo le chupan tanta agua cómo empobrecen la tierra y cómo sacan tantos recursos acuíferos del país especialmente en un país que tenemos el acuífero guaraní abajo en eso somos privilegiados terrenos basados y tenemos ríos cortados como acá el río Tacuarembos los convoco para bárbaro gracias muchas gracias Rubén muchas gracias saludos como chau Gracias por ver el video.